Estamos de regreso, ya listos para meternos al inicio del partido entre Unión y Academia. Ramón, ¿todo ok? Sí, todo ok, esperando el partido, que es un partidazo. Hoy hay novedades en Unión y en Academia, porque se suma José Correa al equipo de Unión y Hans Faiba y Lucas Bayón en Academia. Dale, Vané. Ediños y Fuentes, Jesús Rey, Nico Nieri, José Hernández, Antilo Francia, Cristian Sánchez, Eber Chávez, el equipo de Humberto Bolívar, hablamos de Unión FC. Mientras que por el otro lado, la Academia que tiene a César Carrero, Mario Rivera, Alan Andrade, Tito Ortiz, Nacho Drago, Adeló, de Hans Paiba, el equipo de Roberto Titín Drago. Ahora sí, con esa luna llena, hermosa luna llena. ¿Qué pasa cuando la luna sale así, Ramón? Bueno, me transformo en el hombre lobo. Vamos a ver si aparece el hombre lobo. Cuando quiera, profe, ahora sí, estamos listos. Cuando quiera, Pocholo. Vamos a vivir el arranque del partido. Ya está todo aquí. Pocholo es el número 14, ¿no? Sí, ya se juega Unión y la Academia por la Superliga Stars, Team Bet. Aquí domina en salida Unión, la pelota está en el medio. Los muchachos vinieron con Chalenco porque la camiseta es muy parecida a la de la Academia, ¿no? A ver, todos los que quieran participar con nosotros en la transmisión nos pueden escribir. Roba, Movistar, Demarpe, con el hashtag Superliga Stars. Aquí la tiene Pocholo. Va Pocholo, sigue, mira cómo la pisa Pocholo. Se le fue a Pocholo. Sí, sí, sí. A ver, un saludo, dice, para toda la gente de la pichanga de los sábados, para el tío Pietro Cuchara, el doctor Curi. Nos escribe Eder Arrasco. Un saludo para Eder. Dice que no se pierde nunca la Superliga Stars. ¿Le dan permiso para ir a jugar los días sábados? Cuadra 7 de Surquillo, dice. Al tío Meleque. Gol, gol, gol de la Academia, Ramón, se abre el marcador, mira Ode, pone el primero, está ganando la Academia, 1 a 0, sí, 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 Ode, celebra gol, teambet.pe. Qué golazo de Ode, porque mira, le pega de pierna izquierda al segundo palo. Bueno. Bien pegadito al palo, la pelota me parece que pega en el palo y se mete adentro. Buenísimo. ¿Te gustó lo de Ode? Sí, me encanta, me encanta lo de Ode, pone el 1 a 0 a favor de la Academia, lo festeja. Quiero ir, quiero ir, me dice Bonatti, quiero ir. Bueno, Vanessa te va a contar cuánto está la entrada. El precio de las entradas es... Gol, gol, gol de la Academia, lo hizo Ode, Ramón, lo hizo Ode, ser goleado del partido. Gol, teambet.pe, la Academia gana 2 a 0. A lo Cristiano Ronaldo, a lo Cristiano Ronaldo, la peina, Ode, mírame, ahí. Qué golazo, una con pierna izquierda y otra de cabeza. Peina muy bien, después de un lateral. ¿Quiere pasar Andrade? Va el equipo naranja, pégale, al arco, gol, 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 gol de Unión, Ramón, llegó el descuento. Lo hizo Sergio Morán, gol, teambet.pe. Me parece que es gol en contra, a ver, a ver, le pega Morán, fuerte, pierna izquierda. Se la desvía. Se la desvía al central, se la desvía. Me parece que le pega arriba. Casi en la cola le pega. Bien, Morán, Sergio Morán hace el descuento. Dos a uno está esto. ¿Sabés quién entró? Dígame. Este era el... La preta en el área. ¡Oh! En el Pepu, Ramón. El Pepu hizo el gol, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! El Pepu correa por el empate, Ramón. Estamos ahora dos a dos en nueve minutos del segundo tiempo. Gol, teambet.pe. Hay que hacer un gol de lateral. La verdad que ese gol de lateral, el Pepu con el número dos pone el empate. José Correa pone el empate dos a dos está esto. Ahí, ahí, ahí. La Academia ganaba dos, cero. La ley del ex, porque el Pepu... Agúselo, por ahí. Ahí está Jesús Rey. Pérate hacia adelante. ¡Uy! Se viene el tercero, gol. Se viene el tercero. Gol. Por ahí. Gol. Gol. Gol de Unión. Sergio Morán pone el 3 a 1. Gol, teambet.pe. Lo gana Unión. Le dio vuelta a Ramón. Estaba perdiendo dos a cero. Ahora lo gana 3 a 2. Qué bien Morán, ¿eh? Qué fuerte le pega. ¿Cómo se desarmó la Academia? Completamente. Completamente. ¿Sabes a quién van a mandar? Al ruedo. Alía. Ah. Me imagino. La abeja negra. La abeja negra de la familia. El que morán pone exactamente el 3 a 1. Lateral para la Academia. Estamos 3 a 2. No necesitaba. El viejo Tití no lo iba a usar. Lo recupera Nacho. Sale Nacho. Elías. Elías. Nacho. Nacho. Elías. Ode. Va a la Academia. Golazo. 3 a 3. Gol. Titíño. Gol. Golazo. Golazo. Golazo de la Academia. Mira, la tocaron todos. Ramón, qué golazo. Desde donde empieza la jugada. La tocan todos. La termina de esta manera Titíño. La concepción. Es extraordinario. Cómo crearon esta jugada que termina con el gol de Titíño. Golteamet.pe. Qué fuerte le pega a Titíño. Qué fuerte. Pone exactamente cuando la Academia estaba necesitando este gol para empatar el partido. Aparece Titíño para poner exactamente el 3. Titíño. El despeje de Jesús Rey. Tienen la pelota nuevamente. Llegan 3 de unión. A ver, Morán, Morán. Qué bien. Ganó la pelota y ahora sale jugando la KD. Muy larga. Le quedó a Hans Paiva. Entra. Entra. Al arco. No. Ramón, mire el gol que falló. Qué abusivo. ¿Sabes por qué falla el gol? Porque tiene el número 3 en la espalda. Qué abusivo, Ramón. Ese, ese, ese. No puede fallar eso. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. A ver, está el centro. Debajo del arco, mira. Debajo del arco. No. Qué abusivo. Mira, mira. Mira, mira, mira. Ya. Gol. No. De nuevo, ¿cómo fue? No. De nuevo, ¿cómo fue? Otra vez. No. Abusivo. A ver, otra vez, otra vez. Ahí está. No. Volate. Muchas gracias a Leia Tirín también. Al arco, palo, Ode. Ode. Mira el cabezazo. Qué cabezazo de Ode. Y ahora sí. Gol de Morán. Morán, 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 Morán. Está. Gol. Gol. De Unión lo hizo Sánchez. Libre ya. Pone el 4 a 3. Gol, Team Med. Punto Pelo. Gana Unión, Ramón. Qué manera. Mira, el académico hizo todo el desgaste. Faltando muy poco para terminar el partido. Pone esto, 4 a 3. Mira, no tiene que hacer absolutamente nada. Cristian Sánchez, con el número 3 en la espalda, pone exactamente el 4 a 3. A ver cómo van los trabajos. A ver si hace un microciclo. Aquí se viene, en salida. Casas, Casas, Casas. Gol. ¿Y quién le da el gol? Gol. De Unión. Ha terminado el partido. Lo ha ganado 5 a 3. Unión, Ramón. Gol. Team Med.pe. Bueno, ha terminado. ¿A quién vamos a elegir? No sé, que le elija Vane. Ah, no hay nota. Ok. Para mí, Casas. Bueno, Ramón, te digo que Casas hizo un buen partido. No, para... Ese gol de de Casas. Bueno, este triunfo mete a Unión en la próxima fase del... en la Superliga Star de Fútbol 7. Vamos a repasar los números de inmediato. Los que nos han dejado esta victoria de Unión sobre Academia. Por 5 goles a 3 sigan escribiendo. Vamos a seguir en vivo. Todavía no nos vamos. Así que sigan enganchados. Aroba. Movistar de Porpe. Hashtag Superliga Stars. Estos son los números. Gracias a producción. Hoy está Alonso en la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!